Música Mis precesuras, ¿cómo estáis? Bueno, son las 4 menos 10 y nada, ya he comido, bueno ya comí hace rato y entonces me resulta que me llamaron del instituto de mi hija bueno, me llamaron, una historia ahí a mí me llamaron, yo cogí el teléfono, el teléfono de casa y no lo cogió nadie, o sea, no saltó nadie sí, 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 sí y nadie ve la cuestión que colgué me llama mi marido, le cuelgo y lo llamo yo porque mi marido paga entonces lo llamo yo, que yo no pago lo llamo, pero cuando lo estoy llamando me llama él a casa, lo cojo dice que vaya al instituto, que le han llamado el instituto, que vaya a buscar a mi hija que está mala dice, no te han llamado, digo, a ver, ha sonado el teléfono digo, pero yo lo cogí y nadie contestó y entonces, pues nada, le he ido a buscar y estaba a ver vomitado y eso no se encontraba bien y bueno, pues nada, me la he tenido para aquí pero el instituto de mi hija no queda muy lejos pero la carrerita, sí la carrerita tenía tela bueno, ya la he estado ahí he llegado hace un rato y nada, me iba a poner yo a hacer un bizcocho quiero hacer un bizcocho pero anoche, os acordáis que no tenía batería y digo, bueno, lo cargo pensé, ¿lo cargo ahora? no, lo cargo mañana y se me ha olvidado y ahora cuando me pongo a grabar resulta que no tengo batería entonces, pues digo, nada me voy a poner a cargar ya y mientras que estoy aquí con vosotras pues lo estoy cargando y nada, eso voy a hacer un bizcocho porque a mi marido lo usan bastante y para desayunar y todo eso ayer me preguntó dice, ya acaban las madalenas pero no hay nada y digo, bueno, pues ahora le voy a hacer un bizcocho de yogur salen de esos que hago yo esto es de yogur me parece que lo tengo aquí apuntado es este ya no tengo el bizcocho yo aquí está el bizcocho de chocolate el pan de viena pero el bizcocho no está esto es una madalena tengo que ir a buscar el bizcocho porque no sé cuál es y lo guardaría yo ahí en el voy a buscarlo ya la vuelvo bueno, preciosuras pues ya tengo el bizcocho hecho ya tenemos el bizcochito hecho mirad, le he puesto esos circulitos así porque digo, lo voy a decorar un poquito son estas plantillitas que ya sabéis que yo las compro en los chinos pues una de ellas es de así de como si fuera una espiral y nada, lo he hecho ahí y nada pues ahora ya la he sacado hace un ratito de ahí del horno y ahora se está enfriando y yo ando por aquí hace un día fatal la ropa no me va a secar no me va a secar la ropa la tengo ahí tendida pero por más aire que hace ya no llueve pero no me va a secar y nada mi hija está tumbada ahí que no se encuentra nada bien dice que lo da la cabeza eso tiene que ser alguna pasa o algo que hay de esta de astrónteritis o cosas de esas no lo sé y y nada pues así estamos preciosuras jueves así andamos y he estado cargando la cámara porque ya os digo que estaba ayer bajo mínimos o sea es que ya cuando sale ahí pone ahora por ejemplo hay 68% de batería pero cuando ya está por ejemplo al 3 o al 4% de batería pues se pone amarilla y entonces ayer cuando se pone amarilla es que está ya que se acaba ayer me quedaban 3% cuando yo la puse cuando acabé el vlog que estaba el 3% que se puso amarilla voy a investigar a ver qué ha pasado pero preciosuras bueno pues nada aquí estamos son las 9 ya prácticamente 9 menos 5 y me voy a ir a pegar un baño el bizcocho ha quedado buenísimo 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 muy rico y pues iba yo a decir pues nada eso ah que mi hija ha comido un poquito pero todo lo que ha comido la mitad estamos fatal o sea que nada yo me voy a bañar y me hacen la cena ella no quiere cenar evidentemente se trata malas ya veis un poquito de arroz que me sobró el medio día que comimos arroz se lo he puesto arroz blanco pero nada nada no es nada y nada el bizcocho lo consigo que ha quedado riquísimo es el bizcocho que hoy hago siempre de yogur es súper bueno ha habido una chica que me ha mandado a mi facebook me ha mandado una manualidad de unos conos así unos conos y se le pone o sea en papel por ejemplo de carzulina blanca yo se lo he visto yo hacer bueno los conos exactamente no pero lo que es la hacer relieve con la silicona se puede hacer y luego se pinta y queda muy bonito bueno pues los conos de navideños y la he hecho pues relieve y luego lo que ha hecho con una pintura spray rociarlos y pintarlos y luego le ha puesto una estrella arriba en la punta del cono y le han quedado preciosos 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 le han quedado una cosa tan simple como un cono de cartulina y hacer los dibujitos esos así por ejemplo ya he hecho así como redondeles 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 y luego cuando lo pinta pues claro sobresale y parece un 3D y queda súper bonito y luego le ha puesto una estrellita dorada bonito bonito y es que hay tantas manualidades hay tantas manualidades que uno se vuelve loco porque a mi me encantan las manualidades te pones a mirar una te pones a mirar otra ¿lo veis? os voy a enseñar no, no os voy a enseñar no, no os voy a enseñar iba a decir la manualidad la tengo a media la estoy pintando veremos a ver si me queda bien la enseñaré lo tenía medio grabado ya el vídeo o sea que no se lo care veremos a ver y nada preciosuras pues que voy a pegar un baño que hoy el vídeo ha sido el vídeo ha sido bastante interrumpido pero bueno no pasa nada y nada me baño y ya voy a hacer la cena que haré cualquier cosita para mi marido para mi mi hijo viene cerca de las 11 de la noche hoy viene tarde porque hoy acaba a última hora de la tarde de las clases a las 8 y media a las 9 acaba y entonces pues viene ya con el último autobús que y nada ya saco la ropa alguna no me ha secado es que claro cuando yo me levanté por la mañana no es que hiciera buen día o sea ni hacía mal día ni hacía buen día estaba más o menos pero estaba ahí con un poquito de sol y digo bueno pues voy a aprovechar como han dicho que por la tarde si llovería casi de lo contrario ha llovido por la mañana y luego por la tarde no ha llovido entonces cuando me puse a tender la ropa se puse a llover y ya la dejé tendida digo de lo mismo bueno pero tampoco ha llovido tanto y lo que ha pasado es eso que ha cogido más bien humedad porque aquí donde yo vivo hace muchísima humedad y entonces pues ha cogido más bien humedad pero bueno no pasa nada ya más o menos está seca lo que no está seco lo he puesto aquí en las sillas y ya está el mosquito lo he puesto en las sillas y ya está y nada ahora ya sí que os dejo me voy a pegar un bañito y luego nos vemos mis preciosuras mirad le he tomado un vaso de leche y son las dos menos diez pero mi marido mañana viene a comer ahora os explico porque resulta que va a hacer un curso y entra a las tres al curso y entonces viene a comer sale del trabajo y deja la furgoneta y se viene aquí a comer viene aquí porque se va en autobús porque no hay aparcamiento en Barcelona es muy difícil de saber bueno todo zona azul o zona verde un desmadre entonces él dice yo me dejo mi coche dice me voy a un autobús y ya está y entonces viene a comer entonces yo no contaba con eso preciosura yo no contaba con mi marido y aparece ahora en escena y quiere venir a comer entonces nada ahora voy a hacerle una hora no que voy a hacerle ahora voy a sacar la comida para mañana para mañana y yo había pensado hacer esperar pollo que tengo aquí unos esto que compré y lo voy a hacer lo partiré mañana cuando esté hasta congelado cuando esté normal lo partiré y lo voy a hacer rostido que queda muy bueno yo creo que con tres me parece que hay cuatro seis van más pero me sale un par con cuatro vale con cuatro vale todos los golpes me van a parar este dedo todos los golpes y que os iba yo a decir eso que mañana los hago rostidos y quedan muy buenos muy ricos entonces mañana yo me tengo que levantar pronto mañana me tengo que levantar a las ocho porque tengo que llamar al instituto de mi hija porque mi hija no va se ha pasado todo el rato vomitando vomitando ahora ya parece acaparar un poquito se ha tomado un gelocatis porque le dolía mucho la cabeza y está durmiendo entonces mañana me tengo que levantar pronto para llamar al instituto y decir que no va porque aquí hay un problema en el instituto este que si no vas te bajan nota de todas las asignaturas pero bueno si la falta se ha justificado evidentemente no pero entonces yo tengo que llamar para decir que no va y el lunes mandarle un justificante conforme que no ha ido porque estaba mala de todas maneras le han visto salir de clase como ha salido que ha salido mala pero bueno yo voy a mandar un justificante y entonces porque si no de todas las asignaturas tanto si ya ibas tarde como si faltas a clase te bajan nota de todas las asignaturas o sea que aquí está todo muy controlado con ese aspecto entonces tengo que llamar mañana por la mañana en cuanto me levante me levantaré a las 8 el instituto me parece que empiezan las clases a las 8 y media pero yo creo que a las 8 de la mañana ya estarán ahí y no llamaré a la secretaria y diré que no va y que bueno ya mandaré yo un resguardito de esos para para que sepan por qué no ha ido entonces yo mañana ya no me acostaré cuando me levante no me acuesto y me pongo a hacer ya la comida porque mi marido viene aquí a la 1 y cuarto me ha dicho mi hijo también se va pronto mañana y entonces ya sabéis que las horas vuelan y mi marido tiene que comer y marcharse o sea porque viene con el tiempo muy justo entonces tengo que tener la comida preparada mi hija no sé que comerá porque como está así hoy comí un poquito de arroz que hice blanco para mi hijo para mí lo que sobró lo comió hoy y lo vomito o sea que y nada eso que me voy a desmaquillar voy a dejar eso que se descongele ahí y nada y mañana empezamos nuevo día vamos a ponerlo aquí hice un lavavajillas mañana ya lo tengo abierto me he hecho daño es que tengo veis ya tengo como ya el dedo lo tengo prácticamente curado pero tengo una gritecita aquí y me duele un montón bueno vámonos para allí y os desmaquillamos porque hoy no se ha grabado mucho con todas las cosas que han pasado de por medio no se ha podido grabar mucho pero bueno ya sabéis que la vida es así vámonos se me dé el maquillo llamo un poquito con vosotras mirarse porque con todo esto de mi hija ha pasado a mí es que mis hijos se ponen muy poco malos o sea yo no tengo experiencia en aquello de decir que siempre están malos hay personas que sí que sus hijos siempre están malos a mis hijos muy poco rara vez pero me ponen muy nerviosa a mí me ponen muy nerviosa que se pongan malos entonces ya cuando me llamó mi marido y me dijo que había llegado del instituto yo ya me pongo muy nerviosa pero bueno son cosas ¿no? que pasan evidentemente pero que me pone nerviosa y me gusta estar pendiente y mirando a ver qué pasa a ver si encuentra mejor pero bueno son cosas y estoy en que tiene gastronteritis y si tiene gastronteritis me la pega a mí estoy segura ya veréis ya veréis porque yo me sé pegar muy rápido la gastronteritis y enseguida la cojo esperemos que no pero bueno como estoy en casa tampoco ya no pasa nada no pasa nada o sea que nada a ver mañana yo os digo una vez que llame el instituto ya me quedo levantada y me quedaré haciendo la comida y todo eso y ya está mañana ya es viernes ¿cómo ha pasado la semana? ¿cómo ha pasado la semana? me ha pasado volando y el lunes tengo lo de la radiografía que me toca levantar ¡pua! porque me queda bastante lejos eso a mí yo creo que voy a coger el autobús porque el loco comento que me queda lejos me queda un poquito retirado también puedo ir andando pero así con el pie tampoco quiero forzarlo demasiado y no sé no sé pero bueno que yo creo que iré en un bus coger el autobús ya a las 8 y 10 de la mañana que ahora me han dicho una cosa en el médico me han cogido bueno el móvil ya lo tenía no pero me lo han ¿cómo se llama esto? a ver si lo digo me lo han habilitado vamos a ponerlo me lo han activado y entonces ahora cuando tengo una visita me hacen un recordatorio en el móvil me mandan un mensaje y me ponen tienes la visita tal hora tal día en tal sitio y eso está bien porque así pues ya no se olvida uno y ya cuando me lo han hecho por la tarde me llevo el aviso de que tenía la visita esa de la radiografía o me ha dicho que también por si se quiere poner la doctora en contacto conmigo o lo que sea hoy me duele el dedo del pie y nada pero esas buenas pues en eso estamos mañana han dado lluvia está lloviendo mucho por todas partes la ropa al final se secó ya os dije estaba un poquito mojada pero se secó ya tengo ahí acabando de secar y nada me voy a sacar las lentillas y me voy a dormir voy a poner la alarma en el en el móvil porque si no mañana no me levanto yo y al final no he buscado el número del instituto me da un papel que hay por ahí yo creo que vendrá del colegio tiene que venir bueno pues aquí vamos a dejar el blog de hoy espero que os haya gustado pero así estamos muy atareados estamos muy atareados ya sabéis que es decirnos una cosa es otra siempre hay cositas siempre hay cositas siempre hay antes ah una Laura Dilla Laura Dilla corta me ha dicho que ha estado mirando lo del pan y que que hay que amasar mucho y todo eso es que el pan es lo que tiene el pan es lo que tiene que hay que estar amasándolo dejando que leve volviéndolo a amasar dejando que leve y el amasado es difícil es complicado no es que sea complicado es que es muy pesado porque la masa cuesta de amasar entonces yo he hecho pan antiguamente hacía pan yo esporádicamente no siempre pero la verdad que desde que tengo panificadora yo no lo meto todo se amasa todo y el pan sale divinamente o sea que te recomiendo que por 50 euros que vale 49 continúe con algo que te compre la panificadora porque te digo que le vas a sacar un montón de provecho vas a hacer unos panes buenísimos porque hay panes de todo tipo yo he hecho pan de miel pan blanco pan francés con semillas yo he hecho todo tipo de panes y salen riquísimos pan bimbo o sea puedes hacer incluso hay gente que cocina yo ahí no he cocinado nunca pero yo no he cocinado nunca ahí pues la verdad se ha dicho que no hice un bizcocho y no me gustó como quedó pero el pan sí el pan queda exquisito os lo recomiendo os lo recomiendo mucho las chicas que y ahora se está llevando el pan casero mucho o sea que aprovechar compraros la compraros la la panificadora que vale simplemente 50 euros o 49 con algo cuando hay algo primero me parece que le dan 49 con algo y os va a encantar hacer vuestro propio pan y lo bueno que queda también he hecho bollicaos que quedan deliciosos quedan buenísimos o sea que os recomiendo cada cuando salga que yo creo que próximamente sale yo creo que sale una vez o dos al año dos o tres veces al año sale o sea que aprovechar bueno ahora sí que despedimos ya el blog y nada os mando un besito muy fuerte para todas y para todos y nos vemos en el próximo blog que es mañana viernes esta mañana